John, Antonio San Román, Anthony, San Román, lo que John Lennon nos grita a nosotros es help. Help. Todos juntos. Help. Deja que te lo arregle un poco. Yo ya dije que no me lo cortaba. Bueno, pues te lo cortas y no hay más que hablar. Lo llevas claro. A mí no me hables así. Al ser verdad lo de los antojos, a esta le apetecen pipas todo el rato. Y a mí croquetas. Ayer me comí 62. ¿De cuánto estás? Conmigo no tienes que disimular. De tres meses y algo. Vamos a hacer una cosa. Yo arranco el coche y tú te metes dentro de un salto. ¡Un Beatle! ¿Un Beatle? Sí, el pelo, el chaval. ¿Tú crees que le dejarán ver a Lennon? ¿Estás loca? Suerte tendrás y lo ve de lejos. ¡Mr. Lennon! ¡John! Cada día hablamos más en inglés. Ok, hobby, suéter... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!